Hola amante de la naturaleza, bienvenido a Planeta Jardín. Te saluda Nicolás, tu amigo jardinero. Hoy vamos a hablar de un problema que nos afecta a todas las personas que tengamos huerto, jardín o plantas, que son las plagas. Veremos cómo prevenir, primero, sobre todo plagas de ácaros, de hormigas, de mosca blanca, de cochinilla, de pulgones, de orugas, de caracoles y también cómo combatirlas en caso de que ya estén afectando tus cultivos o plantas. Aquí observamos mi limonero, que está dando por segunda vez cosecha en un año. Estoy muy contento con este arbolito, muy productivo. Pero también, como todos los que tenemos estos árboles, sabemos que le afectan mucho las plagas. Por ejemplo, aquí estamos observando cómo en el embés de la hoja hay puntos blancos, es mosca blanca, puede ser huevos de pulgones, cochinilla. Esta es la flor de azahar, una de las más deliciosas por su fragancia en el mundo de la naturaleza, una flor de limonero, que luego se transforma en un fruto. También aprovechamos a observar el color de esta hoja, que perdió el verde oscuro, un verde más claro. Está débil la hoja y son también señales de que pueden haber plagas. Aquí tenemos un pomelo rosado, que tiene un año y medio de edad, es muy jovencito, está en floración. Y este es el momento también donde aprovechan todas las plagas para atacar. Vemos hojas dobladas, puede ser el gusano minador, que es muy común de ver. No sé si observan el caminito ese, ese es el gusano minador. También es una plaga bastante tediosa, pero que la vamos a combatir con el insecticida que te voy a dar en el día de hoy. Si sos un amante de las plantas y la naturaleza, ¿qué estás esperando para unirte a esta gran familia de Planeta Jardín? Te podés unir por aquí debajo, es gratuito, te suscribís, activás las campanitas y ya estás al tanto de todos los nuevos videos que subamos en esta temporada. Lo primero que debemos hacer a la hora de identificar una plaga es podar todas las hojas que estén enfermas, que estén en contacto con aquella plaga. Ya que pueden haber depósitos de huevos o larvas, que luego se desarrollan y pueden continuar con la plaga. Es más, van a haber cada vez más. Por eso necesitamos hacer primero una poda y luego un saneamiento, sí, de todo el árbol. La vamos a aplicar un insecticida orgánico que sea muy eficaz y sobre todo que no tenga que gastar mucho dinero, como el que estoy utilizando últimamente. Ayudante de jardinería, siempre le gusta estar cerca mío cuando hago actividades en el jardín. Son una gran compañía, la verdad. Su nombre es Maya. Esta mezcla casera que tengo en mi mano es uno de los insecticidas caseros más potentes que estoy utilizando últimamente. Me da muy buenos resultados para repeler y también combatir algunas plagas. Sobre todo, por ejemplo, con las hormigas, vas a conseguir que no coman tus plantas, ya que el sabor que tiene no les gusta para nada. Y se realiza de una forma muy sencilla con dos elementos que seguro tenés en tu casa. Primero, debes agarrar aproximadamente 3 a 4 ajíes como mínimo o chile picante, también se le llama. Yo en este caso tengo una plantita en mi jardín, así que aproveché a recolectar algunos de ellos. Pero pueden ser también esos más largos, más grandes, para obtener mejores resultados. También vamos a utilizar como mínimo 4 dientes de ajo. Mientras más cantidad pongas, más fuerte será el preparado. Lo vamos a meter todo en una licuadora y colocaremos un vaso de alcohol. Puede ser del 70% o también del 90%. Lo mezclamos todo en la licuadora, luego colamos el resultado para que no queden partículas en el agua. Y obtenemos este insecticida que es una locura. Es increíble lo bueno que es. Lo vamos a dejar en reposo en un lugar oscuro aproximadamente 7 días. Para que luego se extraigan todas las propiedades, principalmente del ajo, que contiene muchas cantidades de azufre. Que esto es ideal para perdonar, por ejemplo, y combatir a los ácaros. Luego de dejarlo en reposo unos días, colamos el resultado para que no hayan partículas en el agua. El ajo desde tiempos prehistóricos, que es utilizado en el campo, por ejemplo, como un potente insecticida y bactericida. Es muy conocido por sus propiedades. Y junto a las propiedades del ají, chile picante, vamos a conseguir por la capsaicina, ese efecto de ardor de picor que los insectos no les gusta. Por ende, van a preferir ir a morder otra planta. Y en un rociador de un litro de agua, agregaremos 4 cucharaditas de este poderoso extracto. Y aproximadamente 4 cucharas, digo, como universal. Porque si lo preparas más fuerte, quizás con menos cantidad esté bien. O si lo preparas con muy pocos ajos y ajíes, quizás debas usar más cantidad. Aplicamos siempre por la tarde cuando baje el sol, ya que el alcohol también puede ser peligroso para las plantas. Pero en su medida justa es bactericida, insecticida y antiséptico. Va a ayudar a combatir muchas plagas. Lo rociamos por la tarde, si todo el árbol, también por la parte detrás de las hojas, es muy importante. Si la plaga está activa, vas a rociar 3-4 veces por semana hasta que la misma disminuya. Si llueve, tenés que repetir el proceso al otro día. En cambio, para prevenir las plagas, simplemente con que lo riegues una vez a la semana, una vez cada 10 días, ya estás previniendo muchas plagas, sobre todo en el verano y en la primavera. Luis está engordando muy bien, por suerte. Está comiendo todo mi césped todos los días, también el césped del vecino. Me dijo que lo puedo llevar a su jardín, que es muy grande. Y ahora está comiendo un poco de alfalfa. La verdad que está muy contento, yo también, con la llegada de él. Un tip también para prevenir y espantar plagas, por ejemplo, ahí vemos mi limonero. En la parte de abajo planté un romero aquí, que también su olor no les agrada, muchas plagas. Y también una menta, que ya está creciendo y se va a esparcir más cerca del tronco. Todo esto ayuda, por ejemplo, que las hormigas prefieran pasar por otros lados. En este pobre arbolito de naranja que tengo, también de un año y medio, es muy joven, lo están atacando plagas de pulgón y de hormigas. Otro elemento que me gusta utilizar para controlar estas plagas es la tierra de diatomeas. Es como una harina, este producto, que se esparza así, de esta forma, sobre las hojas. Son algas fosilizadas, es totalmente orgánico. Es un método muy agresivo, por si ya no tenés escapatoria, están devorando muy rápido tu planta y querés salvarla rápidamente. Este producto te puede salvar. Y también enriquece el suelo, es un abono para el suelo. Es dos por uno. La verdad, muy buen producto, si lo pueden conseguir. Aquí vemos un par de hormigas en las espinacas. Es momento justo para prevenir y no esperar a que se la devoren. No se alcanza a ver muy bien, pero bueno, en esta plantita, una palta muy joven, así que mi caballo Luis la había partido por la mitad. Pero bueno, está creciendo nuevamente. Vemos telarañas. Así que esos son signos de que hay ácaros. Con insecticida es perfecto, porque el ajo contiene altas cantidades de azufre, que es lo principal para combatir a los ácaros. Últimamente tenemos un verano muy agradable, donde las lluvias son constantes. Siempre cuando llueve hay que revisar las plantas y cultivos el día posterior, porque los caracoles van a aparecer en estos días. Yo comparto varios métodos en el canal para combatirlos y prevenirlos. Lo principal que te recomiendo es la ceniza. Puede ser del asado, de la barbacoa, o cenizas comunes de madera, que te sobra de tu chimenea, por ejemplo. Entonces, es muy importante que lo apliques alrededor de las plantas y cultivos para generar barreras protectoras y así no ingresan los mismos. Sobre todo, también para las hormigas va a funcionar. Y al mismo tiempo, estás fertilizando el suelo, así que tiene efecto también 2x1. Aquí tengo un tomate, que ya está dando flores, está creciendo muy bien, por suerte. Este es el momento indicado para empezar a protegerlo, ya que cuando abre sus flores es cuando más plagas va a traer. Lo rocío a modo de prevención, no hay plagas ahora. Y como les menciono, siempre cerca de los cultivos hay que plantar aromáticas. En este caso, un curry, que también no le agrada para nada a los insectos el olor. Es muy fuerte y es una planta muy fácil de cuidar, muy resistente. Ahí observamos a Luis, que estás tranquilo después de comer. No hay necesidad ni de atarlo cuando el animal está lleno. Y aquí es uno de los puntos donde estoy juntando también abono para las plantas. Y es impresionante la cantidad de hongos coprófilos que encontramos. Esos que nacen en el estiércol, que nos indican que hay una muy buena biodiversidad y fertilidad, sobre todo en el suelo. Dejame en los comentarios si actualmente tenés algún problema con plagas. Y también si querés comentar qué insecticida cacer utilizás normalmente, los podés dejar en los comentarios, así seguimos aprendiendo entre todos. Es muy valioso tu aporte. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Ha sido un placer, como siempre, poder darle estos tips y que puedan proteger a sus plantitas y árboles. Me es muy grato cuando me escriben, por ejemplo, que gracias a mí pudieron salvar un árbol o una planta. Me hace sentir muy feliz. Los saludamos con mi amigo Tito, que está cada día más grande. Está inmenso, ya casi que no lo puedo agarrar. Pero bueno, lo importante es que está creciendo bien y sanamente. Les deseo mucha salud, bendiciones para todos y como siempre, les envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo verde. ¡Hasta la próxima!